hola a todos bienvenidos al canal yo soy luikas y continuamos con la serie de class of clans si no me equivoco este es el cuarto capítulo y qué vamos a hacer hoy pues mira hoy vamos a recolocar toda la aldea porque básicamente nos han estado atacando y como acabo de construir el cañón bueno está en proceso de construir el mortero que es el cañón este 8 por lo tanto voy a recolocar la aldea para colocar el mortero en el centro además la torre de arqueras también por el centro y proteger tanto las minas de oro como los recolectores de elixir el almacén de elixir y el almacén de oro que es lo más importante cuando nos atacan en fin nos venimos aquí vamos al de activa editar distribución y vamos allá mover todo recoger todos a ver ahí estamos ahí estamos mejor mira para empezar vamos a colocar el mortero aquí al centro yo creo que el mortero tiene que estar ahí al centro lo siguiente que colocaría sería en este caso sólo tengo un depósito lo podemos colocar aquí cerca y además una mina por ejemplo una mina de oro el depósito de oro también aquí al lado qué más podríamos colocar otro depósito de oro por ejemplo pues no estaría mal la verdad y que más que más que más a ver porque aquí tenemos el caño en este 8 no sé si colocar vamos allá la torre de arqueras también por aquí ya que básicamente nos va a ir protegiendo mientras van atacando las unidades vale además de esto tengo también los recolectores de elixir que también sería interesante ponerlos por aquí quizás yo los colocaría voy a colocar uno de cada lado bueno mejor dicho uno aquí y otro aquí y ahora colocaríamos que más los cañones a ver creo que un cañón por aquí sería lo ideal fijaros que este lado lo tenemos cubierto tanto por el mortero como la torre de arqueras por lo tanto lo ideal sería colocar otro cañón por aquí cosa que vamos a hacer por esta zona exacto vale el ayuntamiento francamente nos da exactamente igual lo vamos a colocar aquí por si nos quieren atacar que quizás mira quizás 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 voy a cambiar estoy pensando en cambiar la mina de oro por el almacén de elixir casi tiene más sentido ya que está bastante más protegida aquí ahí estamos y las minas de oro no quería dejarlas las dos juntas es algo que quizás es lo que no me gusta pero en fin porque si quieren atacarte por lo menos que te intenten atacar por otro lado bueno vamos a dejar las juntas por ahora qué más vamos a colocar pues mira vamos a colocar por aquí estas chozas porque si quieren atacarnos que vayan atacando las chozas madre mía no me digas que no puedo colocar ahí a ver a ver centrémonos esto lo muevo para aquí por ejemplo lo que quería era colocar esto lo más pegado aquí posible para ahora colocar las murallas perfecto ahora qué más colocaríamos las chozas por dónde pues mira lo ideal es que estén por aquí cerca de estas zonas y dirás por qué porque cuando nos ataquen van a atacar todas las construcciones por lo tanto mientras atacan esto la torre va a ir desgastando las unidades que por cierto vamos a colocar esto aquí perfectísimo y ahora toca colocar el muro el muro que por cierto podemos comprar más del muro y vamos a hacerlo ahora mismo mira por aquí vamos a empezar por esta zona vale hacia aquí hacia esta zona he dicho hacia esa zona no sé si colocar incluso fíjate lo que te digo los cuarteles aquí es decir estoy dudando entre colocar los cuarteles más por aquí por esta zona lo cual sería quizás algo inteligente o no bueno me interesa que ataquen por aquí de hecho vamos a mover el cañón un poco así está ahí yo creo que así es lo mejor vale pues colocamos seguimos colocando por esta zona vale coloca por aquí por aquí por aquí más por aquí por ejemplo este lo voy a mover por aquí por aquí y bueno ya estáis viendo un poquito más o menos cuál es mi idea que básicamente estén protegidos lo máximo posible quizás dejo el ayuntamiento aquí fuera al libre albedrío en fin me quedan cuatro cuatro de estos los arrastro y creo que no me queda ninguno no me queda ninguno vale ahora ponemos el ayuntamiento para atrás y yo creo que ahora estamos bastante bien colocados nos vamos a darle a guardar le decimos que vale nos volvemos aquí perfecto hemos cambiado todo yo creo que está bastante bien y bastante inteligente el hecho de que si nos atacan por esta zona van a cargarse van a tardar en llegar a los depósitos de oro mientras están atacando tanto el cañón como el mortero que por cierto tiene bastante alcance como la torre de arqueras vale y si nos atacan por esta zona cosa que por cierto antes de nada vamos a comprar como ya os he dicho nos venimos a defensas y como podéis comprobar podemos comprar más del muro perfecto entonces para que no nos entren yo creo que lo inteligente es venirnos por aquí y cerrar esta zona vamos a cerrarla vamos a cerrarla vamos allá no sé cuántas me quedarán para poder comprar vale y se me ha acabado quizás mientras están peleando contra el campamento no sé si cambiar el campamento por el muro voy a ver cuánta vida tiene vida 250 bueno por el muro quiero decir por el ayuntamiento vida 1850 quizás quizás en mi opinión es más inteligente cambiar esto por esto y dirás ¿por qué? pues mira muy fácil por el hecho de que si nos atacan por esta zona esto lo van a derribar muy rápido y luego van a atacar tanto al mortero como a la torre de arqueras aunque quizás lo que puedo hacer es cerrar esto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 no me llega voy a quedarme muy justo pero claro quizás cerrarlo y dejar estructuras fuera hay que las ataquen y a tomar por saco nada vamos a cambiar esto esto por aquí esto se viene para aquí se queda fuera esto viene por aquí y mientras están entretenidos atacando esto por aquí ahora no puedo atacar por aquí pues nada por aquí como se iba diciendo mientras están entretenidos atacando al ayuntamiento tanto esto como esto como este bueno este no pero bueno estos dos van a hacer estragos entonces yo creo que hemos hecho la defensa bastante bien o al menos en mi opinión lo veremos en próximos gameplays en función de cómo nos ataquen que básicamente es el objetivo ir jugando estratégicamente y luego ver cómo responde el enemigo que por cierto también podemos mejorar las murallas cosa que voy a dejar haciendo ahora no sé cuánto tarda esto ah no que son mil de oro yo pensé que mejoraba toda la muralla solo mejora una pequeña parte vale pues nada en fin pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así si se agradece un like os recuerdo que podéis suscribiros al canal para tener más contenido de class of clans recordaros también que tenéis un montón de juegos gratuitos subidos al canal por si queréis echar un ojo de distinta categoría de distintos tipos de juego tanto de coches como de motos de aviones juegos gratis de estrategia que también tengo unos cuantos subidos al canal juegos gratuitos para facebook de android de ios juegos de blue stacks en fin hay una variedad enorme en el canal por si queréis pasaros y ver algún vídeo más en fin ha sido un placer teneros en el canal muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo gameplay chao chao chao